Hoy, en Imagen de Trabajo, nos visita el secretario general del Satside, Horacio Raseigor. Hablamos con Mario Amut sobre la actualidad de la seccional Santa Fe. Reaperturas en la ciudad, te presentamos Actitud Feria y sus diseñadores independientes. Imagen de Trabajo, el programa del Sindicato Argentino de Televisión. Con Abigail Lasalle, hoy a la medianoche, por C5N, la realidad.